¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Como era de esperarse, Arcángel utilizó todo su dominio de letras para componer una nueva canción que salpicarán a más de uno. La frase como matándolos como Shakira Piqué hace hincapié que al igual que la colombiana, su música destruye cualquier intento de otros artistas por pegar en la industria musical. En esta tiradera, Arcángel no deja piedra sobre otra piedra, mucho menos luego de aliarse con el productor argentino, quien tuvo un mayor reconocimiento mundial después de juntarse con Shakira. La nueva canción de Arcángel es muy polémica y tendrá un efecto que va dirigido en Anuel, puesto que indirectamente menciona al reggaetonero, recordándole que durante su niñez él estuvo presente y por esa razón lo considera su hijo. Por supuesto que después de esto, Anuel no se quedará callado y como es costumbre entre artistas, le tirará alguna que otra indirecta en su próximo sencillo. Como ya sabemos, la enemistad entre cantantes está a la orden del día y el boricua no se quedará corto en rimas. Sin duda alguna, cada vez que Bizarrap lanza un de sus populares sesiones pone a arder sus redes. La mayoría de los cantantes que pasan por la cabina del productor argentino lo hacen para desahogarse de una u otra manera. Ejemplos claros son Shakira, residente, y ahora Arcángel, quien no dudó en tirarle a Anuel y lanzar una indirecta a la polémica de la separación entre Shakira y Piqué. Cabe resaltar que la estrofa que más enciende la reacción de los internautas es la que utiliza el reguetonero, mencionando a Shakira y toda su historia musical después de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Al igual que la colombiana, Arcángel pretende salpicar a más de uno de sus ex-colegas que ahora son sus máximos rivales. Matándolos como Shakira Piqué Arcángel se unió a Bizarrap para declararle la guerra a Anuel y a Piqué. En menos de dos meses de hacer la sesión número 53 con Shakira y que fue todo un éxito, Bizarrap se une con Arcángel para hacerle una tiradera a varios cantantes de trap de la industria del reguetón. La canción entre el productor argentino y el cantante ya acumula más de 20 millones de visitas en menos de 60 minutos. Arcángel luego de permanecer tiempo aislado sin hacer música regresa para ubicar a cada quien en su lugar. En esta oportunidad se unió con el dios argentino, Bizarrap colabora nuevamente con artistas urbanos y se espera que este nuevo tema retumbe en todas las plataformas musicales. El día que yo hago una sesión con Bizarrap va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Crees que sea agradable para Shakira ser mencionada canción tras canción? ¿Crees que Anuel le responderá a Arcángel? Espero que este video les haya gustado y si fue así regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.